¿Qué es la Policía Nacional? Que estuvieron a nuestro lado todos los días, todos los días, mi coronel con todo su equipo nos dieron todas las facilidades, estuvieron siempre prestos a lo que nosotros necesitemos, agradecer a mi familia, a mis amigos, a todos los amigos de Anton, es un nuevo nacimiento para nuestra familia, es, no puedo expresar otra cosa que agradecimiento a todas las personas. El día de hoy en la ciudad de Guayaquil fue localizado en condiciones estables y como le digo es para nosotros muy satisfactorio pues aquí estar con los padres de Anton y decirle pues que él se encuentra bien, que vamos a proceder pues en este caso a la entrega y al reencuentro con su familia. Estamos ahorita en un proceso investigativo, lo importante como le digo es que se encuentra bien, vamos a proceder a la entrega a sus padres, las investigaciones en su momento determinarán que están previstas todavía unas pericias que se encuentran pendientes y eso nos va a ayudar obviamente a tener un poco más claro dentro de la investigación que fue lo que sucedió. Se lo encontró en Guayaquil, en Guayaquil el servicio preventivo, es que dentro de los protocolos que realiza DINASET existe una difusión un poco más exhaustiva, un poco más amplia a nivel de redes sociales, a nivel de una serie de mecanismos para poder localizarlo. Y en un patrullaje preventivo pues se lo localizó, se le dio la primera asistencia, se le dio la primera ayuda y en el UPC al ingresar a la página DINASET se logró determinar que era la persona que hace seis días estaba siendo buscada por nosotros y inmediatamente se nos informó. Al momento se encuentra estable, se le realizó la valoración médica en Guayaquil, se encuentra 100% estable y se lo trasladó pues en horas de la tarde pues ya en este momento acabó. Ministerio del Interior